¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Gris y en el capítulo anterior recuperamos rojo, verde y azul y a ver qué toca en este capi a ver si conseguimos más cosas espérate, ¿a dónde me lleva eso? creo que voy a necesitar un tallo o algo para llegar para llegar del todo pero por ahora me parece que por aquí llega otro sitio pues me pareció mal a lo mejor puede llegar ahora la tortuguita que había abajo porque no podía llegar pero ahora tengo doble salto así que yo creo que esta vez toca por abajo ¡ay, mira la agüita! ¡mira la agüita! a ver, eso estaba por aquí, si no recuerdo mal ¡ah, mira! y ahora hay agüita y todo para llegar aparte del doble salto vale, aquí es donde había cinco cinco cosas a ver si los pillamos todos a ver la nueva zona ¿cómo es? ¿no habrá algo por la izquierda? esto me recuerda a Hollow Knight esta zona de aquí me recuerda un montón a Hollow Knight ¡ay, mira más casetas de esas! ¡ay, ay, eso llega tarde! ¡ah! 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 El agua está al revés Vamos a encontrarnos con zonas con agua al revés Me encanta como camino siendo un cubito ¡Pececito! ¡Anda! ¡Buah! Estamos en el... ¿Es el espejo o de lo de arriba? ¡Buah! Quiero subir por esos árboles de agua No hay ni un solo cozo ¡Qué ruido más bonito! ¿Hace las setitas estas? ¡Qué raro que no haya nada en esa seta! Que está ahí toda solita apartada del mundo ¿Habrá cosos que no pueda conseguir a la primera porque me hagan falta poderes? Igual en las primeras fases había algún coso de doble salto o algo de eso Estaría un poco feo, pero... Pero no sé cómo me dejé dos en aquel del pajarito Si estuve mirando bastante bien Me da curiosidad de dónde me las dejé ¡Hum! ¡Hum! ¡Qué bonito este sitio, por Dios! ¡Eh! ¡Hay un coso ahí! Igual ya no lo puedo conseguir A lo mejor tendría que haber bajado Saltado Y llegado de una Puede ser, ¿eh? Y hecho, ¡Pla! Y haberlo pillado desde arriba Porque ya no puede venir por aquí, ¿no? No ¡Y casi llego! Me voy a dejar el primer coso Bueno, pues si me dejo ya el primer coso Ya el resto de cosos no me importan Han dejado de importarme los cosos Estoy triste Vale Lo primero que mono el pececito vale, necesito dos cositos guau, que bonito esto que bonito los cristales esta es mi zona favorita hasta ahora cada zona me gusta más que la anterior que voy ah, me encanta eso me había quedado perfecto a lo mejor es que tengo que estar tocando el suelo si, si esto en el aire se me rompe vale ah, que esto se... bueno a ver, si me sirve creo que esta no era la forma de hacerlo pero me sirve maravilloso, tenemos un cosito a por el segundo las que no es me sirve me sirve me sirve me sirve A ver, espérate Porque claro, si necesitas estar tocando el suelo No llego Ah, espérate ¿Qué puedo pisar eso? Perfecto Acá no habrá un coso, ¿no? Y aunque lo haya, da igual Porque ya no lo tendré todo Qué feo lo que me hicieron, ¿eh? Para conseguir ese coso te lo tienes que saber Porque no se veía desde ahí Y una vez lo ves, ya no puedes Eso no se hace ¿Puedo nadar por el agua? Me convertí en una medusita Qué guay Ves, ahora podría haber cogido aquel coso Si pudiera O a lo mejor el tema de los poderes Que necesitabas para los cosos, es verdad Porque si hubiera tenido este poder Hubiera podido pillar a aquel que me dejé Yo creo que se puede conseguir de esa forma Saltando y cayendo Pero igual no llegas Igual necesitas esto Qué bonita es esta Me gusta Mi likey Son más bonitos los escenarios Y eso que parece imposible Con los hermosos que son ya No estoy obsesionada A ver Ajá Un coso Jiji Empujé un pez Empujé un pez Quiero eso Pero primero quiero explorar Vale, creo que no hay nada más Pues voy a por eso No te escapes de mí Cositos Espera, ¿para qué? Tiero otro cosito Dije que lo quiero Pero no sé muy bien para qué ¡Woohoo! Aunque bueno, nunca Nunca sobran los cositos ¡Woohoo! Ah, mira Ya sé para qué lo quiero Vale Vale Eso es para volver No para ir No me canso de pensar En lo bonito que es este juego Aquí tengo que hacer Ah, no Hay unas mariposas Pensé que tendría que hacer ahí Un movimiento súper Curvo Como pececito Como este Pero más hardcore Mío Mío Vale Tenemos tres cositos ¿Cuántos serán? Seis ¿No? No Sí Me olvidé momentáneamente De contar Uy Espérate que aquí hay una bajada Parecía que no Pero sí Mira el cosito Que esto está A ver qué hay por acá Me vibra el mando El cosito está cerca Esto Necesito Necesito las maripositas ¿Dónde hay más? Necesito más maripositas Sin ellas No puedo dar el salto Ah, lo rompí Vale, perfecto ¿Por qué lo rompo En una dirección Y en la otra no? Mío Mara Bilia Me lo voy a llevar Ah Desaparecen Yo me los quería llevar Puselos en otro lado ¿Qué color recuperaré? ¿El amarillo? Ojalá sea el amarillo Quiero que sea el amarillo Uy, esto se ha vuelto oscuro Me ha dado miedo de repente Qué escalofrío más tonto No me deja bajar No No me baja más Yo la entiendo El fondo del mar me da meíto A mí también Vale, pues si no bajas No bajas Ya no te voy a obligar ¿Dónde estoy? Un coso Tengo que llegar desde arriba ¿Verdad? Ah El coso Cuando está espejado Es un cosito Pero yo no quiero el cosito Yo quiero el coso A lo mejor si cojo el cosito Cojo el coso Pero ¿Por dónde puedo llegar ahí? Había otro Uy Otro trocito por aquí de mar A lo mejor es desde acá Ah no Esto puede volver Ahí han confuso A ver Entonces tiene que ser por acá Pensemos Pensemos A lo mejor al estar espejado Están rotas partes Que Ah Sí Ostras Qué bueno Tengo que ver lo que está roto arriba Para ver por dónde puedo pasar Por aquí arriba Debería estar roto Vale Pero Quiero coger el coso también Si vengo por aquí ¿Saldré por el otro lado? No ¿Verdad? Arriba había agua Pero no sé cómo llegar arriba De un santo a lo mejor A ver ¿Dónde estoy? Ah vale Estoy ciega No me veía Si yo vengo por aquí Y pego ahí tremendo Saltaco No No llego Me voy a quedar sin el coso A lo mejor necesito otro poder Puede ser Que sea eso Un triple salto Vuelo Directamente O esto O esto O esto tal vez Espera Tengo que ir por el otro lado Vale Ya sé cómo es Ya sé cómo es Tengo que venir por acá ¡Goso! ¡Eres mío! ¡Eres mío! miramos algo dejaba problem a mira cuando cosa he conseguido aquí dos no, más el que me perdí y cositos tengo 5, me queda uno que estará por arriba supongo míralo, ven aquí no huyas por ahí no, no huyas de mi con que escapando ya veo, ya veo que quieres echarme una carrera ya veo que crees que puedes escapar de mí no puedes escapar del cubo ah, la tortuga ahora sí podré bajar al fondo del mar no es que me haga mucha gracia pero la tortuga me protege así que no hay problema supongo soy su sombrero eh, no te vayas que se te cae el sombrero por el cuello no, tampoco quiere venir por acá no quiere ir a la oscuridad wow pues mala cosa tengo vale he vuelto a la luz me he caído sobre otra señora eh, aquí tiene pinta que hay algo pues no hay nada vamos a entrar por el culo de la señora tan, 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 tan hola señora oh mira que llevo toda la partida buscando una catarata lo suficientemente densa como para poder nadar en ella y al fin la encontré ajá aquí tiene que haber un coso aquí tiene como no no puede ser es el sitio donde yo escondería un coso si fuera desarrolladora amarillo amarillo por fin amarillo 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 ¿qué estoy haciendo al mantener B? ¿estoy destruyendo todo? ¿es el botón de destruir? hostia a lo mejor que me caigo nunca me pillaréis con vida parajito ha vuelto parajito tienes el agua afuera parajito déjame parajito ahora es pececito no sé pía creo que se llama este tipo de pescado ¿no? ¡ah! que me come no me coma no me coma no mal bicho pero 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 ¿qué tienes en contra de mí parajito? yo no estoy yo no te hice nada bueno puede que te tocara una campana en el oído pero venga ya no es para tanto ay oye no vale dividirse digo multiplicar bueno en este caso sería multiplicarse o dividirse porque se está dividiendo pero se ha multiplicado por dos pero se ha dividido su cuerpo en dos pero no multipli funcionan las dos palabras para esta misma cosa ¿no? cuando son cosas opuestas ay las paredes son trampas medusa ay que bonito mira el fondo hay algo en el fondo espérate creo que tengo que venir por aquí así que voy a explorar un poco abajo ah se ha ido de abajo no os vayáis abajo ahí está hay como una mano o algo ¿no? se ha ido Gracias. Aquí no hay luz. Vale, no hay nada. ¿Por qué está todo tan callado y tan oscuro? Me falta uno, aparte del que me dejé, claro. Oh, oh, el parajito barra pececito viene. Ya no se iluminan las cosas. Ahora. ¡Oh, Dios mío! ¡Curri! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Ay, soy tu sombrerito! Y siempre seré tu sombrerito. ¡Ey, he vuelto al principio! Solo que ahora está iluminado. Bueno, no es al principio. Porque no tiene más que un camino. Bueno, a lo mejor aquí está el otro coso y está escondido. A ver, espérate. Porque solo me falta un coso y esto ya está terminando. Creo que no. Chao. Ahí El coso está ahí Espérate, ¿cómo subo ahí? Desde ahí arriba puedo llegar Vale, ¿cómo llego ahí arriba? No, 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 ¿cómo llego ahí arriba? A lo mejor Porque desde allá no se podía A lo mejor es desde aquí Igual si se podía desde allá Pero yo no había camino Ah, mira Ve que se puede La música se ha vuelto más hermosa Si cabe No, 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 no No, no, no Mmm, mmm, mmm Mmm Espérate A mí no me engaña Que antes lo vi Míralo Míralo Pues solamente me faltó el primer coso ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Me faltó el primero Ahora vuelvo al principio Y lo puedo coger ¿Os imagináis? Sería un regalazo del juego Se puede ir por aquí también Esto no será al principio Esto suena al principio Espérate Aunque claro El coso estaba más para allá Creo que no puedo llegar Creo que no puedo llegar Ajá Debería pasar algo Si ilumino los arbolitos A ver, era por aquí creo Esto sonaba Al sitio que se rompe Ahí está Estoy donde el árbol El árbol ese que se veía súper bonito Guay Yo dije que quería subir Y al final voy a poder subir Qué guay Ay, que me mato Me escucharon mis plegarias Qué bonito todo No voy a parar de decir Que es todo hermoso Pero es que es todo hermoso Volví aquí Vale Creo que me queda un camino Nada más Qué color me falta Porque ya tengo los cuatro principales A no ser que el blanco Haga falta Bueno, empecé con el gris Por lo tanto He empezado con el negro Y el blanco Esto ¿Y ahora qué? Ahora puedo subir Por las cataratas No sé si habrá alguna Por aquí fue por donde me dejé dos cositos La torre esta La torre esta Que me faltan dos Nada más De la nada Ala, qué guay A ver, por allí hay sonado ¿No? No sé si es solo pintado Sí, es solo pintado Pues para la izquierda Toca Aquí hay siete cosos Tengo ganas de ver Qué nueva zona me aguarda Oye, esto Se fue Ah, volvió ¿Cómo lo agarro? Bueno, no sé si lo puedo agarrar A lo mejor no lo puedo agarrar Ah Ah, que no hay que romperlo Ya estaba en un frenesí De romper cosas Vale, he llegado Creo Estoy en el cielo con las estrellas Qué bonito Pensé que llegaría al lado de ella Pensé que llegaría al lado de ella ¿Cómo es posible que sea tan bonito todo? Me pregunto sin ser ¡Un coso! Vale, eso no me lo esperaba Quedan seis Quedan seis Dos cosos Cinco quedan Pensaba que este nivel de herva iba a ser largo al tener tantos cosos Pero igual Es que Hay muchos repartidos por ahí Aunque estoy teniendo un montón de suerte Aunque también puede ser Sí Me he dejado eso Tien, 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 tien Oye Eh, ahí hay algo Ah, es solo de bajada Pero Isi ¿Y si no? A lo mejor puedo saltar en algún momento Y llego A algún sitio súper guapo Nada, lo que pasa es que ya Desde aquí no puedo ir más para allá El pajarito Que me muestra el camino ¿Qué me muestras, pajarito? ¿Qué me muestras por ahí arriba? Entiendo, pajarito ¿Pero cómo llego ahí, pajarito? De acuerdo, pajarito ¿Pajarito dos? No quieres porque estoy con pajarito uno, eh Qué celoso eres, pajarito Entonces Esto Ah, mira Ahora sí Que tiene un timing Un timer Para qué viene aquí Ah, que tengo que llevar aquí los tres cosos Y ahora mismo no tengo ninguno Vale Pues supongo que lo que tengo que hacer hasta entonces es Bajar Lo que pasa es que como le digo al pajarito que se vaya Ay, vale Por eso se me iba el otro cada vez que hacía eso Ahora entiendo Ah, no Espérate Creo que si yo tiene un timer el pajarito Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Vale Vale Que igual lo de abajo si que era otra cosa, eh Me pareció que era lo de poner cositos Pero igual no Era como esto ¿Qué será eso? A lo mejor yo no puedo volver Bueno ¿Qué le vamos a hacer? A lo mejor es un poder nuevo que me tienen que dar y todavía no he mandado Porque aquí no he mandado ningún poder Me han dado el pajarito aquel Pero poderes no No, pues Te dar ni ases Aquí no siempre ¡Bua! Vale. Esto... ¿De acuerdo? Interesante. ¡No llego! Pero tengo que llegar, ¿no? ¿Y cómo llego si no llego? ¿Está saltando bien? A lo mejor no salto desde aquí arriba. Ah, mira, no salto desde ahí. ¡No llego! ¡No llego! Se hizo la luz Un cosito Ay, ya estoy aquí otra vez, vale Me queda el otro cosito ¿Qué me habré dejado abajo? Seguro que me haces un coso Porque es raro que Estuviera aquello Y no se pudiera hacer nada con aquello Ay, espérate ¿Cuándo conseguí? Anda, mira ¿Qué cosa? Me he caído No sé si tenía que caerme Qué bonito todo Uy, espérate Ay, qué bonito todo Tung, 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 tung Ahí está el cosito ¿Dónde se podrá usar esto? Ah, que puedo venir por ahí Vale Si puedo venir nadando por aquí sin saltar Puedo hacer así Uy Yay Perfecto, el cosito Y a ver Porque aquí abajo me dejé algo ¿Esto qué es? No será esto Un coso, ¿verdad? Tiene pinta De que por aquí se podía ir a un coso Pero me hace falta Las cosas rojas esas que no tengo O a lo mejor no A lo mejor era parte del puzzle de antes Bueno Tengo los dos cositos Quiero mi nuevo poder Un dash, porfa Quiero un dash Me gustan los dashes Recuperé la voz Me vale este poder A lo mejor Se me han abierto las posibilidades Me faltan cositos Bueno, claro Ahora que abrí la Ahora que tengo este nuevo poder Supongo que lo tendré que usar Donde me falte Bueno, ya estáis Ah, un costo. Se cayó. Yo no fui. Se cayó sol. Hostia. Pues no era un costo. Hola. Ah, yo lo controlo. Qué guay. Aunque hubiera preferido que fuera un costo. No llegué. A ver aquí. Vale, estoy bien. Vale. 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 Eso sí será un costo. No, me baitean. No. No llego. Ah, mira ahí, ahí hay otro donde sí llegó Otro cosito, no sé cuántos necesitaba Otro cosito, no sé cuántos necesitaba Bajo el agua no puedo cantar, qué fuerte Un coso, no sé dónde estoy pero encontré un coso Valió la pena todo Pero me quedan cuatro cosos, que hay un montón aquí Esto solamente era para coger el coso Qué escondidos están a veces Vale, a ver A ver cuánto más me falta exactamente Cinco, ¿no? Sí, me hacen falta cinco Bueno, espérate Hay otro abajo, ¿no? Ah, pero tengo cuatro, vale No tengo tres Pues me hacen falta Entonces seis No cinco, si tengo cuatro me faltan seis Uy, este no es A ver si por aquí encuentro más Y algún coso también me ha venido bien Un coso también me ha venido bien Un coso también me ha venido bien ¿Habrá un coso por aquí? No Pero hay un cosito por allí Y me queda un cosito nada más Que seguramente esté por acá Pajarito feliz No sé de qué sirven los pajaritos Pero los haré felices a todos Felices Tiene timer Minimal que llegue a tiempo Este también tiene timer Bueno, no hay prota Ay, ay, que me caigo Bueno, no hay prota Esas hay que hacerlas a la vez, creo O no, a ver Ah, no Solo que estaba lejos De acuerdo Bueno, desde aquí sí Llego, creo Bueno, bueno, no hay prota Me siento bien jugando a este juego El cosito que me falta Y me tiro al fin del cosmos Y me tiro al fin del cosmos Eh, quiero ser feliz a ese pájaro Pero hasta aquí no llego, ¿no? Ah, sí llegué Bien, pájaro feliz Vale, pues creo que ya los tengo todos Así que vamos allá Ah, sí llegué Ya no me engañan Eso no es un coso Voy Bien, es un coso ¡Gracias! Toda... Vale, ahora supongo que tendrá que atrapar Igual esa es la última, la que tiene dos cositos Vale, ¿cómo llegó ahí? Ah No serás tú, parajito-chan Pensé que Tortuga Kun te había matado Creo que debería salir corriendo, ¿no? ¿Corre? ¡No! 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 Tengo unos pulmones de acero Para estar aguantando aquí la respiración Todo el tiempo Todo el tiempo Ese no es pisable, me engañaron Tengo unos pulmones de acero 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 Gua Tengo unos pulmones de acero 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 Bueno, hay muchos juegos 2D que se hacen en Unity, ¿no? Pero siempre me ha parecido muy overkill. Hacer un juego 2D con Unity. Pues eso. Muchas gracias. Y nada. Ahora me voy a relajar un rato a leer un libro o algo. El sonar el mood con el que me dejó. Y espero que vosotras también. Que paséis un bonito día, tarde o noche. Dependiendo de dónde y cuándo lo estéis viendo. Y nos vemos en la siguiente serie. Que será otro de los jueguitos cortos que tengo por aquí. Que estoy aprovechando a grabar ahora que estoy medio malita. Y no puedo grabar mucho, pero cositas cortitas así sí puedo. Thanks for playing, Gris. Pues eso. Muchas gracias por estar aquí siempre. Únicos, hermosos. Os mando un besito. Ahora puedes cargar los capítulos anteriores y visitar la galería en el menú extra. Es verdad, los cosos, ¿pa' qué eran? Los cosos nunca supimos pa' qué eran, ¿no? Extras. A ver, la galería la tengo toda. Qué bonito. La galería la tengo toda, así que los cosos no desbloquean galería. Ay, la música está aquí, qué guay. ¿Y pa' qué era lo coso? A lo mejor era simplemente para coleccionables y ya. Y no desbloqueaban nada. Pero bueno, eso. Pasad un bonito día, tarde, noche. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.